El Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia a presentar los puntos de la Coalición de Naciones y Organizaciones Indígenas. Tiene la palabra. Para los pueblos indígenas del hemisferio occidental, es imperativo que la OEA cumpla plenamente con la resolución número 2913 de la Asamblea General, en virtud de la cual se aprobó el Plan de Acción en el 2007. Plan de Acción que delinea medidas que la OEA, en su cualidad de organización intergubernamental regional, debe adoptar dentro de un periodo de cuatro años, a efectos de afirmar, honrar e implementar los derechos de los pueblos indígenas, tal como están establecidos en la Declaración Americana del año 2016. Desafortunadamente, la OEA no está cumpliendo en el debido tiempo. Dos años han pasado desde la adopción del Plan de Acción y esta organización ha fallado en iniciar discusiones en torno al mecanismo dedicado a monitorear la implementación de la declaración por sus Estados miembros. El plazo para implementar el Plan de Acción se está acercando rápido y el ritmo actual de implementación no está prestando atención a esta urgencia. El mecanismo de monitoreo es una de las medidas institucionales más importantes que el Plan de Acción llama a nivel atmosférico. A pesar de eso, la OEA no ha celebrado consulta alguna con los Estados miembros y los pueblos indígenas sobre esta crítica medida. Discusiones constructivas e investigación sobre el eventual mandato, membresía y costos financieros del mecanismo son necesarias, a efectos de asegurar su sostenibilidad financiera y que complemente el trabajo de órganos y mecanismos relevantes de la OEA. Nosotros proponemos que esta organización adopte las siguientes dos acciones para cumplir con el Plan de Acción en el debido tiempo. Primero, la OEA debe celebrar una consulta de alto nivel de dos días de duración con los pueblos indígenas sobre el Plan de Acción, especialmente sobre el mecanismo de monitoreo e implementación. Esta es una acción inmediata a corto plazo que es crucial para alcanzar el necesario consenso y colaboración entre los pueblos indígenas y los Estados miembros sobre la implementación del Plan de Acción. En ese sentido, urgimos a la OEA y a sus Estados miembros a utilizar la próxima Semana Interamericana para los pueblos indígenas para celebrar la consulta de dos días sobre el mecanismo de monitoreo e implementación, además de celebrar los idiomas y las culturas indígenas. Segundo, la OEA debe establecer un nuevo estatus para la participación permanente y más apropiada de los gobiernos indígenas en las actividades de la OEA. Esta organización debe institucionalizar la participación permanente de los pueblos indígenas representados por sus propias instituciones de toma de decisiones. Dos de las más importantes provisiones de la declaración, los artículos 3 y 4, reconocen el derecho a la libre determinación y al autogobierno de los pueblos indígenas. Las actuales reglas de participación de esta organización llamando a la participación de los pueblos indígenas como organizaciones de la sociedad civil.